2, aquí es el grupo 1, no sé qué es Grupo 2, aquí es el grupo 2 Grupo 3, aquí es el grupo 4 Si, si, si El grupo 5 es el grupo 3, aquí es el grupo 6 Alguien hizo trampa Mételo aquí ¿Y el grupo 5? No, tiene que ser aquí ¿Y el grupo 5? ¿El grupo 5 son? El 6, aquí es el grupo 6 El 7, aquí es el grupo 6 y el 8 a ver no, no, que no puede no, no, que no puede ay, es que no, ahorita vamos acá, que aquí está